¡Suscríbete al canal! Creo que está bastante evidente. Volumen, volumen. Entrada tipo César, que no da lo que tiene que dar. Tramito la baja marcando una VSC. O sea, esto del euro perfectamente puede ser esto que se ha enmarcado aquí. Bien clarito los controles. Bueno, la de continuación Nasdaq, el 1 a 1, así en plan tonto, ya ha pagado. Entraba el precio haciendo el retroceso hacia esto. Atentos a posible entrar a continuación. Sobre estos controles, sobre la media, con el volumen a favor. Ahí está. Entrada. Tonta. Bueno, objetivo Nasdaq. Operación Nasdaq. Ahí tenemos un scalp bien sencillito. Incrementario. Atentos a posibles continuaciones. Con el objetivo Salmón. Voila. Ahí estamos. Ahora mismo tocando el Salmón. Operación muy simple. Si entras en esta vela. En esta vela. Bueno, he pagado un poco más del 1 a 1, ¿no? Entrando con esta vela.